Sagitario, alguien mira tus fotos con mucho deseo y dice, esta persona será mía. Le gustas mucho a alguien y quiero que sepas que está 24-7 pendiente de ti. Es una semana buena, es una semana donde tendrás suerte y donde tus habilidades te van a dar un premio. Siento que vas a resaltar y destacar entre la multitud y especialmente una persona de piel no tan clara, cabellos oscuros, te estará pensando mucho. Es una semana buena, una semana donde tienes la victoria, porque te lo propones. Así que ánimo, fuerza, que lo que viene es muy bueno. Esto es para ti, el horóscopo semanal, quédate porque te contaré todo con detalles. Sagitario, tratarás con gente de Sagitario, de Leo, de Capricornio, de Libra, de Escorpión y de Virgo. Mensaje especial, decreto de los ángeles para ti. Una sola carta, por favor, ángeles y arcángeles para Sagitario. Una sola carta. Ocho, ocho, usted está en la cúspide de una vida espiritual próspera y abundante. Encontrará numerosas oportunidades de éxitos y logros, las cuales tendrán abundancias financieras y materiales en su vida, tal cual se ve en la carta. Soy apoderado, soy apoderada. Decrétenlo en los comentarios porque así será en nombre de Dios. Ok, la abundancia llega a tu vida. Vamos a ver, cariño, qué viene para ti esta semana, qué traen los ángeles, qué me dicen. No olvides darle like, apoyarme. Este video con tus comentarios me haría muy feliz saber que estás aquí pendiente al tanto de mis lecturas. Energía central o principal, el paje de bastos, la lucha, la constancia, la verraquera que te caracteriza estará saliendo a flote durante la semana. El paje de bastos también significa noticias que estabas esperando para empezar algo y pues se van a dar las cosas a tu favor. El paje de bastos también casi siempre representa ser aventurero y eso es una de tus características. Probablemente un viaje planeado ya con tiempo atrás se ejecuta en los próximos días donde la vas a pasar increíble. Energía a favor, la carta del cuatro de bastos, reencuentros, compañía agradable y sentirse agradecido por cómo son las personas con usted. Es una semana donde yo te veo muy agradecido de las personas que te rodean y cómo se comportan contigo. El cuatro de bastos es una carta que casi siempre me habla de estabilidad. Energía en contra, que debe usted tener cuidado, el cuatro de espadas. El cuatro de espadas son los recuerdos del pasado saboteando tu presente. Las emociones se transitan, son pasajeras. No te esclavices en una emoción porque no vale la pena. Lo que viene para ti es bueno y al estar así espantás todas estas bendiciones. Si quieres llorar, llora un ratico, pero bueno, secate las lágrimas y continúa. Es un tiempo próspero para ti. Aprovechalo. Trabajo y economía, cambios drásticos. De hecho, pueden haber cambios de empleo o inicios de empleo. Y la muerte casi siempre representan ciclos y cambios que te llevan a una transformación personal. Así que bueno, le pido a Dios que si esto es así, que sea a tu conveniencia. Energía en el amor, que viene en el amor para Sagitario. En las de espadas habla de comienzos, habla de comunicaciones y habla de esperar en algún momento hablar con alguien. No sé por qué siento esa sensación. Veamos, Sagitario, sucesos importantes para ti en la semana. Me dice, viejos tiempos, dice mentiras. Gran noticia. Lanzarse. Esta persona se lanzará camino correcto. Esa persona que te ve se lanzará a ti. Solteros y solteras. Sagitario, la carta del rey de copas. Todavía hay alguien que te recuerda mucho y que no te ha podido superar. Pero es una persona muy inteligente en la parte emocional y se mantiene a distancia por el momento. Seis de oros es una carta que casi siempre se le da a alguien lo que no se merece. O sea, se le da muy poco. Y siento yo que pudieras tú estar recibiendo poca atención de la persona que te interesa o viceversa. Y entonces aquí hay una decisión importante que tomar al respecto. Hay una amistad, un amigo o una amiga que te va a estar convenciendo a salir. Y en esa salida puede ser que te encuentres a esta persona y pudiera darse un momento incómodo. No te estoy diciendo que no salgas, sino que tengas cuidado de la manera en que te vas a relacionar con dicha persona. No actuar de forma inmaduro o inmadura. Consejo para los solteros. Seis de bastos vienen personas nuevas a tu vida. Si tienes una persona especial, sales, charlas o hablas con alguien, dice que esta es una semana de transformación, de cambio. Y es una semana donde yo siento que se están preparando para un comienzo diferente en esta conexión. El caballo de espada siento yo que tienen dos personalidades muy opuestas. En el sentido en que quizás alguien es más arriesgado que el otro o alguien es más movido que el otro o alguien es más maduro que el otro. Pero a pesar de las dificultades siento yo que se van a estar entendiendo en un perfecto equilibrio esta semana. Por ahí les veo en un centro comercial a ambos teniendo una cita o probablemente se encuentren en este centro comercial. Si es que no tienen contacto ahora mismo. Dice con la carta del dos de bastos que es una persona que tendrá múltiples ocupaciones, sobre todo si es hombre o la energía masculina. Tendrá múltiples ocupaciones en la semana y puede estar de mal genio o muy irritable. Por lo tanto es una semana donde se les invita a comprenderse mutuamente para no llegar de pronto a malos acuerdos. No veo terceras personas, veo calma y tranquilidad en la conexión. Las parejas están en una semana de tristeza, de agonía, quizás porque se distanciaron de su persona especial, quizás porque pierden a un ser querido o recuerdan las fechas a un ser querido. No sé, pero aquí hay una sensación de extrañar algo y el tres de espadas casi siempre me representa, me duele el corazón. Entonces es una semana donde hay que apoyar al otro energéticamente hablando. Si hay momentos de caos que mi pareja sea mi alivio, sea mi calma, mi tranquilidad. Siento yo muy fuerte que aquí es una semana donde realmente el uno va a necesitar del otro y realmente se van a dar cuenta que el vínculo que tienen es más fuerte que cualquier otra cosa. Por ahí alguien bastante injusto o injusta contigo, tu pareja defendiéndote o puede también ser viceversa. O una mujer odiosa por allí, no le presten atención, sigan con su vida y su camino, que no se entrometa. Porque pues ajá, les pueden hacer pelear al respecto, ¿no? Ex parejas, es una semana donde la envidia le puede a esa persona. Le contaron que te vieron feliz y no ha dejado de pensar en eso con rabia, con tristeza. Que por qué te va bien y a él o a ella no. Por qué tú estás cumpliendo tus metas, tus sueños y él y ella o ella no. Que por qué tú estás tan pulido, tan pulida, tan pulco, tan pulcra y él o ella no. No, entonces se compara contigo, te ve genial, te ve re bien y se pregunta por qué a él no le va de la misma forma. O viceversa, dado el caso. El mensaje y el consejo es, yo siento que aquí todavía hay una relación entre odio y amor que como mecanismo de defensa se muestran de esa forma tan, yo podría decir, cizañosa. Entonces, lo claro aquí es que tu expareja tiene información sobre ti constante y actualizada mientras que quizás tú estás intentando rehacer tu vida o estás pensando en otra cosa. Eso es lo claro. Que si se acercará o no, difícilmente lo haga. Siento que solo observará. Iniciales de personas con las que tratarás. La letra E, la F, la B, la K, la G, la G, la C. Si te ha gustado esta lectura, dejádmelo saber, por favor. Encantada y agradecida yo de acompañarte. Mi nombre es Jade y te espero acá abajo en los comentarios. Bendiciones del Altísimo. Dios te bendice. Te quiero mucho, mucho, mucho. Bendiciones del Altísimo.